Buenas noches, campuceros. Los invito a que tomen asiento aquí en el escenario de emprendimiento. Vamos a dar inicio con la siguiente ponencia, dando pie a la programación que tenemos el día de hoy. Ya casi casi a punto de la clausura de este evento, nada más quedan unas pocas horas del día de hoy y el día de mañana. Y bueno, vamos a darle paso a la compañía TreeSol Recycling Matters y nos va a hablar acerca de este negocio, de este emprendimiento. Andrés García, para quien les pido que lo reciban con un muy fuerte aplauso, por favor, adelante. Chavos, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por ese caluroso aplauso de tan grande audiencia que tenemos esta noche. Pero bueno, así estamos más en familia. Quiero comentarles que soy el bicho raro de aquí. ¿Por qué soy el bicho raro? Porque yo estoy dedicado a la parte del reciclaje de llantas. Como porque alguien que se dedica a reciclar llantas podría venir a platicar en un lugar como tan lleno de tecnología y desarrollo y demás. Vamos a comenzar con eso. Tresol. Tresol es la compañía de la cual pues hoy tengo la fortuna de ser la cabeza. Es un proyecto que nació en la escuela, literal. El proyecto se fue desarrollando en el 2011. Para el 2014 yo ya me encontraba comprando maquinaria para hacer lo que les voy a contar. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Y me escuchan bien? ¿Más o menos? No se ve muy bien, pero me escuchan bien. Bueno, se lo imaginan. ¿Qué hacemos en Tresol? Nos dedicamos a reciclar, a recopilar, a triturar llantas. ¿Para qué? Para convertirlos en impermeabilizantes, en carreteras, en bloques de construcción, en tejas y en una gran cantidad de cosas que creo que es difícil que nos imaginemos. El reto es entrar a una industria donde realmente no hay mucho establecido. Estamos entrando a una industria donde el reciclaje está considerado como algo muy X, como algo de la escuela. Perdón, se me cae esta cosa. Ese es el reto. Demostrar que el reciclaje de llantas... Perdón, ¿tenemos un micrófono? Mejor este. Bueno, bueno. Sí, mejor. Perdón, tengo las orejas chiquitas y se me cae. Gracias. Entonces, el reto es demostrar que los productos reciclados pueden tener un gran impacto en el ambiente. Esto es lo que hacemos en Tresol. Reciclamos llantas y las transformamos en un producto que le agregue vida a la industria. Anillo de valor. ¿Alguien de ustedes está en el área de negocios que entiende el concepto? ¿Han escuchado el concepto de la cadena de valor? ¿Sí? Sencillo. ¡Corran! ¡Corran! ¿Querías comentar algo? Correcto. Algo entra, tenemos un insumo, pasa por un proceso y se obtiene algún producto. Sencillito. Se ha de bienes o de bienes o servicios. Nosotros tenemos un concepto que llamamos anillo de valor. Es decir, tomamos los extremos y los juntamos. De esa manera, nuestra empresa tiene una participación importante en la industria. De esta manera, explicamos por qué estamos dentro de la industria. Las salidas de uno, la merma, los desperdicios, se convierten en algo que agregue valor a la industria. Esto es muy importante porque me imagino ustedes, o ya tienen una empresa, o la están iniciando, o quieren sacar algún producto al mercado. Tenemos que explicar por qué debemos de existir y cómo es que nosotros nos metemos a la industria. Quiero comentarles algo que para mí ha sido de gran impacto. Estos puntos, leídos de izquierda a derecha, considero que son los factores claves que por lo menos a mí me han servido. Espero que realmente puedan servirles a ustedes, no sé en qué parte de su proyecto estén, pero quiero compartirles lo que yo he vivido. Creo que muchas veces nos acercamos a grandes ponentes donde parece que tienen superpoderes. Que o son de sangre azul, o estudiaron en las mejores escuelas en Estados Unidos, en Londres, donde sea. Pero cuando analizamos el contexto, cuando analizamos de dónde venimos, creo que eso nos puede abrir la cabeza y decir, ¿sabes qué? Yo también puedo hacerlo. Porque las personas que vemos en la televisión y en los medios no tienen ningún superpoder que nosotros tengamos. O, ¿alguien está en desacuerdo? ¿No? Visión. Si nosotros sabemos hacia dónde vamos, si el camino cambia, sabemos cuáles son las alternativas que tenemos para realmente llegar a donde nosotros determinamos que es nuestra visión, al objetivo de nuestro proyecto. Si nosotros tenemos perfectamente claro cuál es la visión, hacia dónde queremos ir, cambie, llueva, truene, lo que sea, vamos a lograr acercarnos a nuestro objetivo. ¿Cómo podemos incrementar nuestra visión con mentores? Si ustedes están en proceso de iniciar su empresa, o ya están en proceso de lanzar algún producto al mercado, a veces nos sentimos omnipotentes. A veces se nos suben los humos y decimos, no necesito ayuda de nadie. Pero siempre necesitamos la ayuda de un guía, de alguien que nos abra la mente, que nos lleve el proyecto tres veces más lejos o mil veces más lejos de donde lo habíamos planeado. ¿Cómo nos acercamos a grandes mentores? ¿Saben quién es Richard Branson? Richard Branson, como de una manera muy resumida, es un chavo, bueno, no es un chavo, es un señor súper extremadamente millonario inglés que inició una revista que se llamaba Student cuando tenía 16 años. Una revista que empezó con 6 libras, donadas por su señora madre y que el día de hoy el señor tiene empresas disqueras, viajes espaciales, telefoneada, casi casi que las empresas que se les ocurran. ¿Cómo podemos acercarnos a tener la visión de una persona como él? ¿O nos acercamos a nuestros maestros, amigos, familiares o simplemente leyendo? ¿Cómo estamos en la lectura? ¿Bien? ¿Les gusta leer? ¿A todos? Es la manera más sencilla en que nosotros podemos acercarnos a obtener el consejo de alguien que nosotros podemos considerar como un guía y tenerlo cuando queramos. De esa manera nosotros incrementamos la visión. Pasamos a la parte del equipo. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestro proyecto? Necesitamos un equipo. Alguna vez en alguna presentación, en alguna conferencia me preguntaban ¿Cómo le haces para saber todo? ¿Cómo le haces para saber desde operar la máquina, transformarlas y convertirlas en impermeabilizantes en carreteras? Que para los que acaban de llegar me dedico a reciclar llantas y las transformo en impermeabilizantes, pisos, carreteras, blocks, etc. No es necesario que sepamos todo, pero sí es importante tener súper claro quién del equipo es el especialista en cada área de nuestro proyecto. Me preguntaban, bueno salí a la plática, ¿qué tal Carlos Slim? ¿Ustedes creen que Carlos Slim hoy sea capaz de llegar a su casa y sí señor, te conecto mi teléfono, te conecto tu teléfono, tu internet? Chance sí. Probablemente no. Pero el señor ya no necesita saberlo. El señor necesita saber quién es el especialista en cada área para que el proyecto alcance el objetivo que está planeado. Eso nos da estructura. Esa parte le da estructura al proyecto, es el esqueleto del proyecto. Es lo que le va a dar la fortaleza y las bases para que el proyecto cumpla el objetivo. Pasamos a la parte de la zona de confort. ¿Quién de ustedes siempre se pone el calcetín con el mismo pie? ¿Alguien siquiera lo había pensado? ¿Siempre te lo pones con el mismo pie? ¿Siempre lo cambias? ¿Conscientemente? ¿No usas calcetines? Ah, no usas calcetines. ¿Alguien conscientemente se cambia, o sea, cambia de pie con el que se ponen los calcetines? ¿O alguien conscientemente se lava los dientes empezando por el otro lado, o por abajo, o por arriba? ¿O agarra una puerta con la otra mano? ¿O sube las escaleras? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, no. No, es broma. ¿O alguien sube las escaleras con otro pie? Este pequeño detalle que generalmente no analizamos, nos hace salirnos de esa cosa tan terrible que se llama zona de confort. Es un detalle extremadamente insignificante si quieren verlo así, pero el impacto que tiene salirte de tu zona de confort te trae grandes cambios. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo nuestros propios esquemas, estamos rompiendo nuestros hábitos. Cuando una persona está dispuesta a romper sus hábitos, a romper lo sistemático de la vida, es mucho más tolerante a los cambios y vicisitudes que se presentan a lo largo de algún camino. Es una cosa extremadamente simple, pero que tiene un impacto grandísimo en la vida. Salirnos de nuestra zona de confort, genera esto. Bueno, no sé si la tiene, esto. Inercia. Inercia, hay muchos ingenieros, imagino yo, que podrían explicar de una manera muy sencilla que es inercia. Pero, simplemente, es cuando un cuerpo o se queda estático o si le das un empujón sigue. Como una pelota, sí, discúlpame, lo expliqué horrible, ya sé. El punto es, cuando creamos, cuando generamos esta inercia, estamos generando esa tendencia de nosotros mismos de que el proyecto mismo siga avanzando. Es como caminar en la neblina. Probablemente tú ves como todo blanco y no tienes ni idea hacia dónde vas. Das un paso y se te aclara el próximo metro. Das otro paso y se te aclara el próximo metro. Y así avanzas. Cuando nosotros iniciamos un proyecto, una empresa, no sabemos muchas veces hacia dónde vamos, ¿no? Como con qué claridad podemos ir dando los pasos para llegar a nuestro objetivo. Tan fácil como dar el primer paso hacia donde sea. En la posición en que estén ustedes en su proyecto, den el paso hacia donde quieran, pero denlo. No se queden estáticos. Ya platicamos cómo romper nuestros propios hábitos, especialmente los malos, para llegar a esta generación de la inercia. ¿Cómo podemos hacer eso de una manera natural, de una manera que nos guste, de una manera que disfrutemos y que dejemos de entender que no estamos trabajando, simplemente estamos haciendo algo que nos gusta? ¿Quién de ustedes tiene perfectamente definida cuál es su pasión? Súper seguros. Extremadamente seguros. Y están haciendo los que levantaron la mano y probablemente a los que les dio pena levantarla. ¿Están haciendo hoy lo que quieren para seguir su pasión? ¿No? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Meh! ¡Meh! Así. ¡Meh! ¿Qué? Si hablamos de que sea mi pasión parte de mi trabajo, no quiero que sea eso, porque si no se pierde esa pasión. Entonces, digamos que mi pasión está bien donde está ahorita. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿Más o menos? ¿Sí? Yo que me dedico a reciclar llantas, ¿creen que me apasionan las llantas? ¿Que me llenan las llantas? O sea, chance. ¿Pero creen que me apasionan las llantas? ¿No? Me apasiona el riesgo. Me apasiona tomar decisiones. Me apasiona ir a darme de topes con algo que no tengo idea qué va a pasar. Entonces, probablemente estemos en el mismo canal. Tú, por ejemplo, los que levantaron la mano así como súper seguros. Hay una frase que me gusta mucho. En un año, en un año, desearás haber empezado hoy. En un año, en un año, desearás haber empezado hoy. Es una frase que cuando la escuché dije, qué miedo, qué miedo estar arrepintiéndome en un año de no haber empezado el día de hoy con un paso hacia donde sea. De esa manera, logramos salirnos de nuestra zona de confort y llegamos a esta parte de la pasión. Seguir nuestras pasiones. Hacer algo por lo que no nos cueste trabajo levantarnos temprano. No salir de fiesta. Bueno, hoy sí, porque hoy es viernes. Pero están haciendo algo por lo que pueden dar su vida y van a disfrutar y no se van a arrepentir jamás. Eso nos lleva a una palabrita muy sencilla. La felicidad. Afortunadamente, de repente, he tenido pláticas con gente muy interesante, desde un chavo que está generando como una máquina de Nespresso, Nescafé, pero para hacer tortillas, hasta súper billonarios y así como asistiendo a conferencias y te acercas y platicas. Y me gusta preguntarles, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuál es la clave del éxito? Y me dicen, esto, soy feliz todos los días de mi vida. Cuando llegas a una conferencia no esperas que te digan, es que soy feliz, güey. Dime cuál es la clave, cuál es el secreto mágico para realmente alcanzar la felicidad. Disfruta absolutamente todo. O sea, es así de fácil, así de sencillo y así de complejo. Es extremadamente complejo ser feliz todos los días. Por eso, tenemos que seguir esto. Quiero regalarles algo que a mí me ha funcionado. Esta parte mágica, mística y musical que es la autosugestión. Para mí la autosugestión, para mí, es la manera de transformar tus sueños, tus pensamientos en algo tangible. Es la manera de materializar las cosas que añoras, las cosas que deseas con todo tu ser. Autosugestión. La autosugestión, esta parte la saqué de un libro que se llama Piensa y hágase rico. Es un libro como de secundaria, que les recomiendo que lean. Piensa y hágase rico de Napoleón Hill. Y yo lo explico de una manera mucho más sencilla, con tres partes. Entonces, ¿qué quiero? Si se dan cuenta, tiene sentido con la parte de la visión. ¿Qué quiero? ¿Quieres hacer un dron para que la gente pueda salvar vidas en un incendio forestal? ¿Quieres tener una aplicación que aprietes un botón, te mande tu ubicación, una foto, le hable a tus seres queridos y a la vez te mande la ambulancia? ¿Quieres ser millonario y estar en un yate, en alguna isla perdida? No sé qué quieran hacer. ¿Quieran tener la biblioteca más grande del mundo? Chance. Pero definanlo. ¿Qué quiero? Defínenlo a tal grado que puedan olerlo. Que puedan saber de qué color son las puertas. ¿Qué se siente estar sentado en un sillón, en el lugar donde quieren estar? Siéntanlo. Imagínense ahí. Y definan perfectamente qué es lo que quieren. Ya que tengan eso, que es muy fácil, que muchos lo hacemos, pasamos a la parte de cuándo lo quiero lograr. Esta parte es muy importante. Porque si no nos ponemos nosotros un límite, nos seguimos hasta donde queremos. Y podremos llegar a ser lo más viejitos y no vamos a lograr nunca nuestro objetivo porque no nos pusimos un límite. Ya saben qué quieren, ya saben cuándo lo quieren y pasamos a la parte que convierte los sueños en realidad. ¿Qué están dando ustedes? ¿Qué estoy dando yo? Porque esos sueños realmente se conviertan en algo real, en algo tangible. Seguramente han escuchado, no, es que tú sueña, sueña y te juro que lo vas a lograr. ¿Gratis? No creo. ¿Qué estás dando a cambio? ¿Qué es lo que te va a costar hacerlo? ¿Qué ofrezco para lograrlo? ¿Entendemos todos esa parte? Les quiero contar algo como mi pirámide, así, mía, mía, Andrés García. Pero quiero contarles algo. Primero, lo que van a ver, lo que está escrito, probablemente para algunos sea un sueño muy pequeño. Probablemente para otros sea un sueño inalcanzable. Sí, definitivamente me da miedo ponerme una meta muy alta. Probablemente ustedes estén igual. Decir, híjole, chance nunca lo logro. Pero creo, creo que a ustedes, como a mí, nos da más miedo quedarnos en el mismo lugar donde estamos hoy, simplemente por no haberlo intentado. Les quiero compartir esto como ejemplo. No se vayan a reír, no se vayan a sorprender, no hagan gestos. A ver, Trisol, ¿qué quiero? Mi visión es que sea una empresa que genere 3 millones de dólares al mes. Que lo mida en dinero no quiere decir que sea un cerdo capitalista y que solamente me interese el dinero. Es la manera de medir una meta nada más. No es el fin. No quiere decir que quiera todo eso y no quiero repartirlo con nadie. Por supuesto que no. Pero es mi manera de medirlo. Es mi meta. ¿Cuándo? En el 2025. Tengo la meta así. En 2025 quiero que tengan ingresos por 3 millones de dólares en una planta de 1.600 millones de pesos. ¿Qué es lo que estoy dando a cambio? Transformar esos productos, estas llantas, en desarrollo tecnológico, en impermeabilizantes, en pisos, en carretera. Ahora, otro comercial para los que acaban de llegar, me dedico a reciclar llantas y las transformo en carreteras, en pisos, en bloques de construcción. Ya sé que los que llegaron desde el principio lo han escuchado tres veces. Discúlpeme. Está muy claro, ¿no? ¿Cuándo lo quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y qué estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que yo, Andrés, voy a pagar? ¿Cómo voy a retribuir al mundo para alcanzar ese objetivo? Creo que de esta manera, pues queda claro lo que les quiero regalar. Que se pongan el objetivo muy claro, que definan cuándo, porque realmente no existen superpoderes. No hay alguien que tenga, de esas personas que vemos en la televisión, no hay alguien que no tenga nada de lo que tenemos nosotros. Mi papá me lo decía de una manera. ¿Puedo decir groserías aquí? ¿Sí? ¿Sí puedo? Mi papá decía, cuando alguna vez estaba viendo algún príncipe en la televisión, me dijo, todos cagan. Y huele igual. Y yo, papá, no, tenía seis años. Hoy, esa frase tan desagradable, Ivana, tiene un gran sentido. Somos extremadamente iguales. Todos tenemos las mismas 24 horas en el día. Todos tenemos las mismas 24 horas en el día. La diferencia está en cómo las invertimos. Gracias. Se abre la sesión de preguntas. Bueno, ya me dejaron solo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué problemas tienes para reciclar las llantas? ¿Podemos ver basureros así, montañas de llantas y ahí siguen y ahí siguen y hay empresas como la tuya que se dedican a eso? ¿Hay alguna implicación legal o algo? ¿Por qué no se recogen o por qué están ahí y siguen estando ahí? 40 millones de llantas. 40 millones de llantas desechadas en México nada más, anualmente. Es decir, poquito más de una llanta cada segundo. Imagínate la cantidad tan asquerosa de llantas que hay simplemente en México. ¿Cuánto crees? Tírale un número. ¿Cuánto crees que se recicle? ¿10%? ¿5%? Cuando entré a este bajo mundo de la basura, que me gusta decir que soy un pepenador de camisa rosa cuadrada, dije, wow, acabo de encontrar un negocio donde mi materia prima no me cuesta porque es basura, porque nadie tiene idea qué hacer con las llantas y voy a salvar al mundo porque seguramente soy el único en México que sabe hacer eso. Iluso. Somos 40 personas, 40 empresas grandes a nivel mundial. En los cerca de 196 países, somos 40 tipos que nos dedicamos a algo de esto. El trabajo es gigantesco. Pensé que había encontrado el hilo negro. No. Sí requiere como estar muy metido en reportes. Yo reporto bimestralmente ante Semarnat. Estoy afiliado a la Cámara Nacional de la Industria del ULE. Pero eso es algo que yo no sabía cuando empecé en este tema de las llantas. Es algo que se te va abriendo. Es la neblina que se va despejando cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a meterte en el tema. Si es complicado, inclusive la gente desde el principio, cuando se da cuenta que estás transformando la basura en un producto útil, te dicen, ah, sí, pues yo te la vendo. Sí, pero no. Tú tienes un problema. Tú, señor del taxi que cambias llantas cada año y tienes cuatro llantas en tu patio, o tú Walmart, tú Bimbo, tú Goodyear, que tienes la flotilla del tamaño que quieras, con todas las llantas que quieras, tienes un problema. Estás generando dengue, que el dengue se junte cuando llueve en el agua. Chikungunya y Zika se llama. Tienes ese problema. Después, los incendios que son extremadamente difíciles de controlar, que se tardan semanas. Entonces, tienes un problema, sale Trisol, yo te ayudo. Me he topado con pared, por ejemplo, con gobierno. ¿Con gobierno? ¿Con gobierno por ahí? Porque no están dispuestos a destinar recursos para echar un proyecto así. Son inversiones fuertes, pero cuando nosotros abrimos nuestra cabeza y sabemos que podemos hacer cosas, te lo voy a poner así. Tengo una máquina que sirve para separar el maíz, adecuada con cartón, y me da el producto que quiero. Es muy difícil encontrar maquinaria para reciclar llantas. Son plantas que te cuestan 40 millones de pesos. No hay para 40 millones de pesos. Entonces, con lo que tenemos, buscamos la solución de encontrar una buena solución. Una pregunta, dos preguntas, tres, cuatro, y hasta ahí porque se me olvida. Sí, nada más pueden probar un negocio de este tipo, es un negocio. Veo que te enfocas mucho para el 2025 a tener 3 millones de dólares al mes. No veo dónde estás enfocándote en la parte social, porque es una empresa social, está resolviendo un problema que a lo mejor ningún gobierno lo puede resolver. Porque por una sobra de materia prima que tienes, cómo estás enfocando esta parte social y estás haciendo algún proyecto alternativo para poder convencer a la gente que no tienen que tirar tantas llantas en las calles, porque las encontramos en estos espacios. ¿Qué proyecto alternativo tienes y cómo estás enfocando realmente parte de esta empresa para promoverla como empresa socialmente responsable? Gran pregunta, gracias. La parte social, comentaba, la parte de los 3 millones de dólares a veces no es muy bien recibida, pero simplemente es una manera de medir el avance. La parte social es la esencia, es el alma del proyecto y es un buen punto que había olvidado tocar, la parte de la congruencia. Detesto dar mordidas, no soporto regalarle mi dinero a un policía por algo que hice mal, lo odio con todo mi ser. Si yo tengo esa congruencia con mi vida, el proyecto que voy a hacer va a tener un impacto social grande, algo donde la gente no se ha metido, porque les da miedo, porque no hay dinero, porque no quieren, porque hay problemas más grandes. Pero esa es mi manera de aportar, ese es el enfoque social, simplemente es la esencia. El quitar un problema tan grande, ayudarle al gobierno, ayudarle a la industria, a realmente poder ofrecer una mejor calidad de vida, por lo menos en mi entorno, por lo menos donde yo estoy. Y probablemente si el proyecto sigue avanzando, cada vez será más grande. Ahora, ¿qué cosas alternativas estoy haciendo? Desarrollo de productos. Productos de captación de energías limpias, que me gustaría poderles contar más, pero se los dejo en que estamos desarrollando un producto para energía solar. Dos, estamos desarrollando otro producto que está en proceso, está por patentarse, para limpiar el mar, con desecho de la llanta. De las empresas que existen reciclaje de llantas, se enfocan mucho en la generación del polvo. Y, digo, es una empresa, al fin y al cabo es una unidad económica que está creada para dar trabajo, para dar sustento, para que yo pueda comer. Ese es el fin de la empresa, pues al fin y al cabo es una empresa. Pero, en la parte de cómo involucramos este aspecto social, es lo que tiene este impacto. Estamos diseñando un producto que puede separar el aceite del agua para limpiar el mar. Me gustaría contarles más, espero que se lo puedan imaginar y discúlpenme por darles información incompleta, pero me da miedo que se lo roben. Tenemos la parte de los impermeabilizantes y blocs de construcción. Son blocs de construcción que son más ligeros, que cuando hay un incendio duran mucho menos tiempo prendidos, que tienen mejores capacidades o características térmicas y acústicas. Bienvenido, bienvenida. Nada te preocupes. Entonces, creo que, espero haber respondido a tu pregunta. Creo que esa es la parte en la que nosotros nos enfocamos en regresar algo al país en el que vivimos. Y posteriormente, escalarlo a diferentes países. ¿Sí contesté la pregunta? Pregunta, pregunta y pregunta. Hola, Tocayo. Hola, Tocayo. Andrés, nada más que sin García, porque tú eres como actor. Este, son unas preguntas cronológicas, eh. Primero levantó la mano. Este, tú dijiste que nos decidamos en algún momento emprender. ¿Tú en qué momento dijiste, este es mi momento, no sé, la edad, qué circunstancia? Y segundo, ¿siempre creíste en esta idea o quizá la fuiste, no sé, perfeccionando o a lo mejor desarrollando o tenías una anterior? Súper. Eh, me puedes esperar tantito para, soy como Dory, se me olvidan las cosas. ¿Ya ves? Este, ay, se me fue la primera. ¿Cómo empezaste a emprender? ¿Cuál fue tu decisión? ¿Cómo empecé a emprender? Ah, ok, ya, ya, ya. Viene a la parte donde explico por qué no tengo superpoderes y por qué soy lo más normal y lo más X de este planeta. Eh, tengo 28 años, chance me veo más viejo, pero tengo 28 años. Me acabo de graduar en mayo, a mis 28 años. Era lo más flojo que existía, no hacía tareas, me volaba las clases, reprobé todas las materias habidas y por haber. Me corrieron de la escuela, regresé, me fui a estudiar a otra escuela, me corrieron de esa azul, luego me fui a estudiar a la que está abajo y luego me regresé al azul. Mi papá falleció, a mi mamá le dio cáncer, mi casa se inundó un metro ochenta de agua, bueno, obvio, si se inunda es agua. Se inundó, el primer piso era una casa de dos pisos, abajo teníamos cocina, tardó un mes en poder restaurarse todo, no teníamos dónde comer, no podíamos dormir. Tuvimos que salirnos de la casa, irnos a casa de mi hermana. Estaba en una mala época. No te puedo decir, es la peor, porque seguramente alguno de ustedes ha vivido cosas seis veces peores que yo. Solamente estaba en una no muy buena racha. Para mí, era como el acabose, era lo peor que me podía, me sentía mal, me sentía triste, gordo. Todo mal, todo mal, me corrieron, corté a mi novia, solo no estaba bien. Pero llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Ya, basta. En ese momento que me responsabilicé de las cosas que estaba haciendo y tomé la decisión con toda la determinación de hacer algo grande, de salir del hoyo, de dejar de ser el hermano menor que iba a vender chicles en la calle, porque así me decían mis hermanos que me llevan 15 años. Es neta, ahorita me da risa, pero es neta. Ya me hacían vendiendo chicles en la calle. Se siente feo. Se siente horrible. En ese momento dije, tengo que cambiar mi vida. Para mí la vida es como un péndulo. A veces estás muy bien, a veces no tanto. Pero depende de ti, de ser feliz todos los días, así hayas cortado con la novia, se te haya acabado el proyecto, hayas tirado una buena venta, te responsabilizas de tus actos y te esfuerzas por hacerlo bien. Te esfuerzas por cada vez hacerlo mejor. En ese momento fue cuando decidí emprender. Si desde el principio, tu pregunta fue, si desde el principio creí en eso, 100%. Definitivamente. Podrás darme misa, podrás decirme y explicarme con libros y con estudios y con todo lo que quieras, que es un proyecto que no va a servir. No me vas a convencer jamás. Porque lo sabes. No sé si alguno de ustedes esté casado. Yo no, todavía no, por eso estoy sonriente. Cuando uno encuentra como a la mujer de su vida o al hombre de su vida, es como, perdón, no te señalé a ti, fue explicativo. La encuentras y dices, me quiero casar con ella. Ese proyecto es mío, ese proyecto lo voy a hacer crecer. Hace cuatro horas me hablaron de Ecuador, diciéndome que mi proyecto está dentro de los mejores cinco proyectos de 1500 en temas verdes. Se llama Premios Latinoamérica Verde. Fue la mejor noticia que he recibido en mucho tiempo. Porque creo en mi proyecto, porque me apasiona mi proyecto y porque voy a hacer absolutamente todo para que Trizol sea un imperio. Creo que esa es una muy buena pregunta y es extremadamente importante que tengas la plena seguridad a pesar de que todo mundo te diga que es un asco tu proyecto y que por qué vas a estar metido en basura o lo que sea que sea su proyecto, siempre va a haber alguien que no le va a gustar. Para mí fue mi hermano. Cuando falleció mi papá, mi hermano que me lleva 15 años se quedó como figura paterna. Él fue el primero que me dijo, güey, métete a trabajar en una empresa normal. No quiero. Y eme aquí. Una vez consolidado tu proyecto, ¿de dónde conseguiste los recursos financieros? ¿O tuviste apoyos? ¿O fue alguna inversión familiar? ¿Puedo interpretar la pregunta? Ojalá puedan levantar la mano aquellas personas que creen que para iniciar una empresa necesitan dinero. ¿Quién de ustedes cree que para empezar su propia empresa necesita dinero? ¿No se escuchó la pregunta? ¿Nadie? Ya no mientan. Depende de qué empresa. Mucha gerente cree que para empezar su propio negocio, para poder decir, ¿sabes qué? Órale, me voy a aventar a mi propia empresa. Necesita tener dinero en la bolsa. Hace unos minutos les dije que había una persona que hacía como la maquinita en Escafé, pero para hacer tortillas. ¿Neta? Y el tipo recibió como 100 mil dólares para hacer su proyecto. No es tanto el proyecto. Para conseguir fondos, los inversionistas le apuestan al emprendedor. le apuestan a la manera de pensar. No necesitan dinero. Si lo que los detiene es que les hace falta dinero para iniciar su proyecto, no. Y se los digo muy tajante porque por lo menos es algo que yo he vivido. El dinero lo sacan. Procuran fondos. Se van con algún familiar. Se meten a dar pitch en algún lugar. Buscan concursos. Sí hay. Hay mucha lana que está ahí para gente como nosotros. Para gente con grandes ideas. Para gente que está revolucionando y que está cambiando el mundo. Espero haber interpretado bien tu pregunta. No necesitan dinero para iniciar su propia empresa. ¿Cómo lo hice yo? Desde familiar. Desde si tienes tu coche que te gusta, pues lo vendes. ¿Y qué? O sea, ¿qué te preocupa que la gente te diga ay sí, pues es que ahora tú tenías tu supercoche y pues ahora ya no. Es tu proyecto. Es tu vida. Es tu pasión. Por supuesto que vas a dar todo. Sigo yo. ¿Qué tal? Buenas noches Andrés. Pues mi pregunta es saber que ¿cómo te inspiraste para pues echar a andar este proyecto y también ¿cómo detectaste que estabas solucionando, que le estabas dando solución a un problema? La inspiración y la de detectar que da solución. ¿Cómo detecté que estabas solucionando un problema? ¿Y cómo te inspiraste para echar a andar tu negocio? ¿De dónde surgió la idea? ¿O cómo surgió la idea? ¿Recuerdas cuando pregunté que si ustedes creían que me apasionaban las llantas? Y les dije no, obvio no. La parte del riesgo. Mi inspiración es estar haciendo cosas diferentes. Yo sí me pongo el calcetín diferente siempre. Me lavo los dientes diferente. Te subes a las escaleras con el otro pie. Digo, nada más tenemos dos opciones pero le echas ganas. Esa es mi inspiración. Estar haciendo algo por lo cual puedo estar invitado a platicar con ustedes. Algo diferente. No me gusta la rutina. Esa es mi inspiración. Hacer lo que me gusta hacer algo diferente. Así de sencillo. La idea. Estaba yo sentado en una clase y el profesor dijo el ejercicio consta en crear una empresa para que hagan el modelo de negocios y lo expliquen al salón. Y mi equipo empieza ¿sabes qué? Yo quiero hacer hidroponía. En el 2011. En el 2011 la hidroponía ya estaba más que vieja. En el otro quería hacer cupcakes. Dije no es posible que tengamos o sea podemos dar más podemos dar mucho más. Me metí a investigar busqué algo de contaminación y me apareció un banner de Michelin y se me hizo click la idea y me gustó. Pero de repente me encontré dos meses después con la idea dando vueltas en mi cabeza y no me la podía quitar no me la podía quitar no podía no podía y hoy no me la puedo quitar no ha salido de mi cabeza y va a pasar y va a pasar esa es mi inspiración y así es como nació la idea en un proyecto escolar que yo pensé que era algo que no iba a trascender. Hola buenas noches Hola mi pregunta es a quién le vendes quiénes son tus clientes cómo se sostiene tu empresa han visto a Jaime Maussan los domingos si lo han visto hay un brother que sale ahí con Jaime Maussan que hace impermeabilizantes lo han visto un domingo regálense un ratito él es mi cliente ah ya se fue bueno tenía iba a contestar algo a quién le vendo desde la parte de la recolección de llantas Trisol hace el servicio de recolectar las llantas en los terrenos que tienen nuestros clientes como Goodyear como como alguna empresa un DHL o algo así desde ese servicio hasta los productos que tenemos que se pueden dar desde constructoras con los blogs hasta la persona que quiere o mi amigo que quiere impermeabilizar su su casa ¿tu venta es a empresas o a cliente final o a las dos? a los dos me gusta abarcar todo tengo hambre este dijiste que hacías carreteras con las llantas ¿en dónde has aplicado ese proyecto? el proyecto está en desarrollo en una comunidad veracruzana es un camino de acceso así le llaman donde se está tirando el producto así a granel al piso en Estados Unidos eso eso ya funciona muy bien de hecho el autódromo hermano Rodríguez está tiene llanta la tecnología se está desarrollando pero ¿qué crees? hace rato que me preguntabas de las barreras es un producto tan bueno que dura mucho más que incrementa la fricción entre coche y pavimento que no tiene rotación no gusta porque dura más y pues no hay movimiento de dinero entonces en Estados Unidos está súper bien es algo que no queremos hacer en México por ese tema pero nuestro primer módulo está Veracruz en desarrollo este pues prácticamente no gastas nada en materia prima porque pues lo agarras de la basura pero me imagino que el verdadero gasto que tienes es el transporte de pues de las llantas y de la producción es así o o si gastas en adquirir esa mercancía creo que está apagado mi materia prima es gratis lo que más cuesta me es gratis bueno en esa parte que comentas en lo que gasto que es la parte logística sí y aparte es la única en la que contamino hay procesos químicos hay procesos térmicos de reciclaje de reciclaje de llantas hay procesos de bueno se llama coprocesamiento que es las llantas se mandan como combustible alterno a las cementeras y si tienen unos laboratorios padrísimos de las cementeras donde te miden la emisión de gases de CO2 y ya todo lo demás a pesar de que tienen sus filtros debidamente con un registro antes de llamar NAD y demás siguen contaminando nuestro proceso es 100% mecánico eso es lo que ha gustado nuestra huella de carbono se reduce a la operación de la oficina y al transporte cómo nos llegan las llantas cómo vamos y las recolectamos y cómo entregamos producto a nuestros clientes entonces es lo que nos cuesta y lo que contaminamos ¿cómo vamos en tiempo mi querido Adrián? 15 minutos ¿cómo estamos en preguntas? hola Andrés ¿no has pensado o ideado cómo hacer a lo mejor a través de alianzas estratégicas para reducir esa emisión de contaminación a la hora de ir a buscarlos y entregarlos o sea no sé se me ocurre ahorita que a lo mejor hay un sector de la población que también te podría hacer como un impacto social hay un sector de la población que se encarga de recolectar cierta cantidad de basura sería nada más cuestión de que les ayudaras a cambiar el chip en vez de ir por peches cosas o sea que te lleven las llantas ¿no? entonces ya tendrías así como que bracitos por todas partes para que te las lleven reduces la emisión directa de la empresa porque se distribuiría entre los demás pero obviamente si sería un costo para ti no sé si sería un costo mayor o menor digo no sé muchas gracias por las palabras todos sus comentarios y propuestas son más que bienvenidas estamos trabajando con la cámara nacional de la industria Lule como les comentaba en un plan de manejo ese plan de manejo para la persona que estaba ahí sentada que se acaba de ir estamos cambiando estamos intentando revolucionar la manera en que se gestionan los residuos sólidos de manejo especial llámese llantas por la cantidad lo que hacemos son como campañas de recolecta donde van y te paran un camión en una comunidad lo hemos hecho en Tultitlán en el Estado de México la gente va te deposita las llantas y ese camión se manda a procesamiento entonces si buscamos es por los dos lados tanto porque te reduce costos como porque reduces el impacto ambiental exacto y la gente se interesa la gente tiene esa convicción esa parte de la convicción es muy importante hablando de temas de reciclaje la gente como que mmm dices ay que padre es producto reciclado ¿lo comprarías? si, si claro que lo comprarías a ver cómpramelo no porque se te hace un producto chafa y esto va creo que para todos sea cual sea el proyecto que tengan en mente que están desarrollando o el producto que estén a punto de lanzar al mercado como mexicanos creo que tenemos la responsabilidad de demostrarle al mundo que los productos hechos en México que los productos que nosotros fabricamos son de excelente calidad de excelente calidad esa es una manera de cambiar y de impactar en la cultura mundial nosotros no estamos no estamos vistos en el mundo como fabricantes tenemos una mano de obra maravillosa baratísima super trabajadora que la puedes explotar y nadie te va a decir nada los chinos eran buenísimos copiando pero ya dejaron eso atrás se atrevieron a fabricar se atrevieron a crear cosas nuevas y hay productos chinos de baja calidad baratos y hay unos de excelente calidad es algo por lo que estoy luchando así incansablemente demostrar que los productos que hacemos en Trisol son de gran calidad y que son productos de exportación y que pueden competir contra quien sea entonces creo que eso es algo que tenemos que hacer todos nosotros ahora que perdón ahora que menciona lo de las comunidades ¿has pensado en pavimentar aquellas comunidades rurales que en muchas situaciones tienen difícil acceso a llegar a ciertos lugares ¿has pensado en enfocarte más a resolver un problema de repavimentación en las comunidades con o sea con menor economía? gran pregunta y afortunadamente te la puedo responder porque es algo que pasó ayer ¿ubican techo? techo para construir casas a comunidades de escasos recursos ayer ayer me senté con la directora una niña super buena onda que está metidísima con el proyecto no para pavimentar pero si queremos meternos nos acaban de invitar como consejeros bueno me acaban de invitar Andrés García para formar parte de un consejo empresarial gigantesco de cuatro personas y si definitivamente queremos hacer algo en nuestro en los objetivos tres millones de dólares no te sirven de nada si no los compartes no te está padrísimo que te puedas comprar un BMW un Ferrari un Jetta nuevo lo que quieras pero si no lo compartes si no lo repartes ¿de qué sirve que te estés llenando las bolsas de dinero? ¿de qué sirve tener una empresa de reciclaje cuando estás contaminando más de lo que reciclas no es congruente entonces sí definitivamente nos vamos a meter ahí fuertísimo todavía está al aire me acaba de llegar la propuesta pero sí vamos a hacer esto no en pavimentación pero sí para construcción de viviendas ahorita vamos a crucer hola ¿qué tal? de nuevo hola este bueno el comentario de ella me hace pensar yo estoy metido en el reciclaje de aluminio es otro mercado totalmente cuesta hace como unos 20 años no costaba y todos los que hacían eso chatarreros se daban la vida de narcos porque era un material que conseguían gratis y lo exportaban y era mucho dinero ahora ya no todos se pelean el material y todo ese material que dicen por ahí que bajo costo el aluminio da vueltas para llegar al proveedor que a lo mejor estaba a la vuelta pero se fue a mover y gastaron en mover las toneladas eso pasa con el fierro y con el aluminio este entonces lo que dijiste de que el material dura más de tu producto que dura más y por eso no lo quieren usar se siente que tú tu marca Trisol la debes así como que el producto defender a capa y espada este y creo que si llegas a crecer lo que dices que vas a crecer tienes un compromiso social para quitarle a todos estos gobiernos que nos parchan los baches nada más para el otro día otra vez se abre la lluvia siguiente y poder seguir gastando dinero de nuestro dinero gastárselo otra vez en millones y millones cada año entonces ese tipo de cuestiones creo que es importante que todos como que bueno tenerlo en claro que es como un compromiso social si tú llegas a estar en esa posición más adelante nada más mi comentario muchas gracias gracias por el comentario buenas noches buenas noches una pregunta nosotros fabricamos soportes para motor caucho caucho con catalizadores y negro de humo obviamente queda rebaba llenamos 4 o 5 tambos tambos por semana y esto tú lo podrías utilizar si 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 de hecho hay una persona es un canadiense que está haciendo zapatos en león guanajuato y me está pidiendo un producto similar entonces y es de muy buena resistencia porque no lleva no lleva carga o sea es negro de humo con caucho natural entonces no sé si nos pudiéramos poder de acuerdo si claro porque nosotros pues que se vaya a contaminar ese desecho pues mejor se podría optimizar por supuesto que si y podría contactarte con varias empresas muy grandes para que hagan esto mismo esto mismo contigo muchas gracias claro que si si por supuesto entonces nos conectamos gracias ojalá alguno de ustedes me pueda tomar una foto y me la malla no me la manden bueno este la Adrián tenemos una pregunta más si ah super muchas gracias pues todos tenemos 24 horas todos tenemos las mismas 24 horas que están haciendo ustedes con las suyas gracias bueno muchísimas gracias Andrés García super interesante tu propuesta una propuesta verde como lo dijo las personas que estén interesadas en acercarse a Andrés es el momento de hacerlo platicar con él alguna pregunta que tengan de manera más en corto adelante por lo pronto esta ponencia se concluye y los esperamos un reto más para más actividades muchas gracias y buenas noches